buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos comenzando con nuestra tirada del día de hoy wow vamos comenzando bueno veo que tú has pasado por muchas situaciones y totalmente duras durísimas puede ser también a nivel amoroso que hubo de todo en el amor por ejemplo tu última pareja fue bastante o un infierno o el paraíso y del paraíso pasa hasta el infierno o algo así sin escala básicamente algo así pero también parece ser que hay o hubo algunas situaciones bastante tóxicas entre tú y alguien o tal vez la cosa fue bastante dura a nivel amoroso más allá de que sea dura o no siento que esto todavía no terminó no terminó por eso me dice que no terminó todo está cambiando pero también hay algo más yo siento que hay algo más siento que hay situaciones muy densas cerca de la persona de tu interés porque tiene que ser alguien que tú conoces puede ser alguien de tu interés o alguien nuevo pero para mí es alguien que tú conoces y básicamente que tengas algún tipo de relación o hayas tenido algún tipo de relación amorosa por eso te dije al principio que me decía esto es una transición va a ser una transición en el momento que se está preparando para vivir la vida en plenitud porque estamos dejando todas estas malas energías una encrucijada como una encrucijada pero esa energía fue bastante negativa y siento que hay algo que fue un antes y un después en tu vida amorosa o en tu vida en general no porque puede ser también que alguien se ha metido en el medio tratando de evitar este amor o algo así bueno pero fíjate lo que son las cosas porque hay alguien que todavía no no suelta por eso a algunos les cuesta mucho soltar a alguien de tu interés o alguien que fue tu interés se te cuesta soltar por ejemplo a nivel amoroso es porque realmente es una energía que ya viene de vidas pasadas también siento que es un amor de vidas pasadas también entonces cuesta mucho soltar pero más que nada siento que este mensaje es para aquellos que todavía tienen esperanza con alguien y que de pronto a pesar del infierno hay alguien que tiene amor contigo acá hay alguien que tiene amor contigo y siento también que va a tomar una difícil decisión y se la va a jugar por amor tal vez no hubo amor por ejemplo alguien aparecía en tu vida solamente para tener un poco de intimidad o tal vez aparecía solamente para estar un rato contigo después desaparecía y te daba la sensación de que no te amaba de que solamente te buscaba para ciertos momentos bueno o básicamente pensaba que no te amaba sea como sea tiene amor tiene un amor muy muy fuerte y siento que es de vidas pasadas también esto o sea está bien la tienen como que utilizar también para madurar para ayudarse mutuamente y hay alguien que todavía siente esa necesidad de estar contigo por eso me dicen que va a tomar una difícil decisión también tengo que aclarar que o sea imagínate que con tres cartas no se puede hablar para todos ustedes pero este es un mensaje para algunos porque también puede ser que haya alguien que haya impedido este amor o que de pronto alguien interfirió en este amor y esa persona que interfirió en el amor también es alguien muy tóxica muy tóxico no sé por qué me hablan que alguien va a sufrir o sufrir un accidente y siento que sufrió un accidente a nivel amoroso un accidente amoroso sufrió alguien alguien sufrió un accidente amoroso por ejemplo voy a dar un ejemplo que salió en tu interés y de pronto sufrió un accidente amoroso que puede ser un accidente amoroso bueno que se dio cuenta de que le estaban manipulando le estaban manipulando o que de pronto vivía en un mundo que se le hizo un infierno siento que hay algo hay alguien perdón que que su vida amorosa se transformó en un infierno y ese es el accidente un accidente que sufrió con alguien que parecía que estaba todo bien y sin embargo se dio vuelta bueno entonces por eso se da cuenta de las cosas va a tomar una difícil decisión se la va a jugar por amor me dicen se la va a jugar por amor así que bueno es cierto también que tú le hagas mucha contención a alguien a nivel amoroso bueno básicamente es una carta muy fuerte cuidado con las tentaciones o tal vez alguien se dejaba llevar por las tentaciones también no pero cuidado con las tentaciones cuidado lo que sí y te lo aclaro con cautela te vas a tener que manejar a nivel amoroso tienes que tener mucha cautela mucha cautela no es que pase algo malo porque veo que hay enemigos hay situaciones que no están claras esto puede ser amor nuevo viejo lo que sea pero tienes que ir con cautela no está mal al contrario la persona te ama te ama mucho claro que te ama esta red de copas y acabó con está pensando mucho y ves veo que está en un camino hacia ti pero ese camino es un poco irregular no aparece de golpe se entiende porque él está manipulando o algo así o todo lo que te dije bueno hay pasión hay mucha pasión y estás atravesando esa encrucijada encrucijada de la vida y le estás cortando con las cosas que no te sirven vas a hacer eso antes y después en tu vida bueno alguien te está pensando es alguien te piensa mucho y sabes que siento también que va a haber como un encuentro muy casual algo muy casual que va a estar pasando a nivel amoroso porque la justicia divina justamente está intentando facilitarte las cosas siento que es una carta que te va a facilitar las cosas o sea los ángeles tus ángeles te están facilitando las cosas en muchos aspectos de tu vida especialmente en la parte amorosa pensé me está pensando mucho en lo que pasó porque veo que siente cosas por ti pero ojo escucha porque mira que todo está cambiando en tu vida entonces es cierto que no olvidas es cierto pero tampoco vas a seguir sufriendo tampoco vas a seguir sufriendo entonces para mí si estás solo solo es un mensaje para uno de ustedes porque veo que hay un amor nuevo que está intentando llegar a tu vida lo que pasa es que la justicia divina te va a estar aclarando muchas cosas y le va a aclarar las cosas a alguien que no toma acción a nivel amoroso no toma acción si estás pensando en alguien mucho más todavía es alguien mira en las de copas acá hay bendiciones de amor y están protegiendo ese amor si estás totalmente sola mejor todavía porque veo que hay alguien que piensa y no sabe bien qué hacer contigo si te dejó pensando alguien por ejemplo no has tenido ninguna ningún tipo de relación amorosa ni nada bueno la justicia divina le está mostrando la verdad alguien que tenía dudas con respecto a ti le está mostrando la verdad y también le está haciendo ver las cosas con más claridad ¿sabes qué? también le están facilitando las cosas no sé por qué me hablan de contención de si tú le dabas contención a alguien extraña esa contención porque alguien extraña algo de ti esa contención eso que hablaban eso que hacían algo que extraña de ti bueno pero que hay un amor nuevo para aquellos que están solos alguien te va a dejar pensando en el nivel amoroso si estás solo estás atravesando una incursijada en la vida se van a estar despejando tus caminos mucha felicidad veo acá mucha felicidad bueno escucha no te preocupes por la parte económica pero sí tienes que tener mucho cuidado la primera carta me lo dijo también me lo dijo que hay personas que te van a envidiar mucho que vas a ver pequeños cambios importantes en tu vida porque veo que hay alguien que quiere evitar que tú avances no sé quién será a nivel económico a nivel personal hay alguien que o tal vez tú tienes un problema con alguien que tienes que hablar con alguien por ejemplo y te hace la vida imposible o tienes una pelea con alguien cuidado con la parte económica porque veo que tienes algunos obstáculos pero sin embargo nadie va a poder evitar esto tú tienes un lugar que ocupar un lugar importante por ejemplo no le hagas caso a la gente no cuentes tus secretos cuida mucho lo que vas a decir de la manera que lo vas a decir en tu trabajo también en tu negocio porque veo que hay alguien o varias personas que tienen como evitar ese triunfo tuyo y nadie lo va a poder evitar nadie lo va a poder evitar tal vez algo que es tuyo económicamente y que te lo quieren quitar no te lo van a poder quitar tú tienes una misión también económica ayudar a tu familia a tus seres queridos esta es una carta de mucha mucha abundancia y lo vas a estar logrando pero también tienes que cuidarte de tus enemigos de tus enemigos bueno acá hay alguien que te va a estar mintiendo cuidado con las personas porque hay alguien ¿sabes qué siento? a nivel trabajo alguien te habla por ejemplo que se quiere ser el amigo o la amiga y de pronto te miente y es una persona falsa cuidado con los falsos que se hacen los amigos o las amigas en el trabajo no hay amigos tengan en cuenta eso en el trabajo no hay amigos bueno vamos a continuar igual tú recibes mucho apoyo bueno mira recibes apoyo también es como que alguien quiere ayudarte a nivel amoroso que quiere facilitarte las cosas está hablando con alguien de tu interés le está llegando a la cabeza le está diciendo las cosas que porque esto porque lo otro que pasa contigo está hablando de ti también pero te digo algo si estás solo solo yo siento que hay alguien que estás hablando inclusive escucha esto no es para todos por supuesto siento que le estás hablando a alguien por ejemplo en tu entorno cotidiano en tu entorno conocido ni siquiera amigo conocidos que tiene sentimientos hacia ti y que estaría dispuesto a hacer muchas cosas es más ojo ojo no digo que sea para todos pero si estás solo solo puede ser que tenga una cierta pareja una cierta pareja que se siente muy mal con esa pareja que está a punto de cortar con esa pareja también puede ser que esté en pareja pero están como cortando es alguien que te interesa pero que no has tenido relación amorosa también si estás solo solo básicamente eso es lo que siento también vas a celebrar en familia algo que te va a estar pasando es un milagro un milagro algo que te llega a nivel familiar que es un milagro bueno vamos a continuar a ver te vas a mantener en tu postura sabes lo que quieres o sabes o vas a saber bien lo que quieres nadie te va a mover de ese lugar y a nivel amoroso veo que hay alguien que le fue bastante mal bastante mal y de pronto quiere acercarse pero es demasiado orgulloso orgulloso para darse cuenta te está manifestando esa persona te está manifestando se le vino todo esa persona sufrió un accidente se le vino todo lo estuvieron usando acá hay alguien que lo estuvieron usando y ahora te manifiesta te está manifestando es algo mágico que siente por ti pero todavía es tan orgulloso tan orgulloso que realmente no quiere hacer nada por ahora por el momento o sea porque es como como aceptar su derrota de alguna manera ¿no? tú te vas a mantener firme ¿qué significa? te mantienes firme significa que vas a mantenerte por sí o por no la decisión es tuya tal vez algunos se dijeron yo suelto esto porque de pronto no me ve bueno la vas a mantener y sabes que estás firme con esta decisión tal vez por eso le cuesta mucho acercarse sin embargo está está instruida bueno esa persona sufre y te está manifestando es eso bueno espero les haya gustado la lectura hasta aquí llegamos bendiciones gracias gracias